no me 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 Yo voy a distante y no he beso Yo voy a distante y morre a beso Yo voy a correr más siempre como el bro Yo voy a correr más siempre como el bro Mano nega, fea Tó pulido todos los días, tipo que no exista más Fea, tú a correr más niggas nunca vamo cantar Yo voy a estar de morre a beso Yo voy a correr más siempre como el bro Yo voy a distante y morre a beso Yo voy a correr más siempre como el bro Mano nega, fea Tó pulido todos los días, tipo que no exista más Fea, tú a correr más niggas nunca vamo cantar Yo voy a distante y morre a beso No me comparen con uno de esos bro Tranque a banda, manegas con flow Única regla más sabe, so bon, yeah Fea, esos niggas no son ninguém pa' me parar Yeah, vea Hey, mundo me ensina a ser strong Tó pulido todos los días, tipo que no exista más Tó pulido todos los días, tipo que no exista más Y ahora ya, digamos que no existen más En unooo orgullo, nunca vamo cantar T stressedman, yo como el verdadero Tiene una α Gracias.